Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerda seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, Anika Leclerc, el mismo nombre, en todas las redes sociales. También suscríbete al canal, te lo voy a agradecer de todo corazón. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas contenido nuevo. Comparte con familiares y amigos, también comenta, saben que siempre les contesto. Regálame un like o un dislike, igual ayuda. En el video de hoy vamos a estar haciendo un nuevo resumen de algunas de las cosas que han estado pasando, que olvidé mencionar en mi video anterior. Así que si no te quieres perder el contenido, quédate porque comenzamos ya. Se ha hecho viral por todas las redes sociales la coronación de Brooklyn Heights. Y la verdad que hasta yo me la disfruté. Porque ya les digo, o sea, no me malinterpreten. Yo estoy más que feliz de que sea Evie Adley quien haya ganado esta temporada. Pero al mismo tiempo, yo no me hubiera, o sea, para nada sentido mal si hubiera sido Brooklyn quien hubiera finalmente ganado. Yo creo que estuvimos en un año en que el fandom en general estaba de parte de cualquiera de las dos. La que ganara. Y eso de hecho lo recibí también en los comentarios por parte de muchos de ustedes. Donde me decían de que no importara cual fuera el resultado, ustedes lo iban a tomar y para bien. Así que a mí me parece de que es muy bonito de que se esté haciendo viral este video de Brooklyn Heights siendo coronada. Porque nos da también de cierta manera la posibilidad de vivir esa ilusión de si ese hubiera sido el desenlace final. No sé si me entienden. Pero la verdad que no entiendo todavía como pues se grabó ese video. Sobre todo tan cerca del escenario. Y no descubrieron quien lo estaba haciendo o no expulsaron a esa persona. A lo mejor fuera alguien del mismo team de Brooklyn Heights. Quizás ella pidió permiso y le dejaron que grabaran su coronación. Como al menos para tenerlo de recuerdo. Pero bueno, se filtró. Todos lo hemos visto. Y para mi sorpresa, a raíz de esto me he enterado como que algunos de ustedes tienen en su poder otras coronaciones que nunca sucedieron. Como por ejemplo, creo que de Naomi Smalls me dijeron. Creo que también de Kinchi. O sea, que la verdad me gustaría que si ustedes las tienen, pues me las envíen. Porque también me gustaría disfrutar de ellas. Hoy mismo, como estamos comenzando las celebraciones del Pride Month. Pues entonces en Hey Queen lanzaron una edición especial con Tracy Matteo. Como ustedes saben, la verdad, ustedes específicamente, nosotros los latinos, creo que hemos sido muy duro con Tracy Matteo. Pero saben que al final del día, yo casi que me atrevería a decir que después de RuPaul, ella es la que está ahí, pues pisándole los talones. Señores, Tracy de verdad, ha levantado un imperio. Y saben que es lo mejor de todo, que lo ha levantado de la nada. Porque ella ni ganó temporada, ni nunca fue favorita. Recuerden que el paso de Tracy Matteo por la temporada número 7 fue efímero, fue algo corto que apenas duró. Ella ni siquiera brindó algo fuera de este mundo. Y no fue hasta tanto, ella dejó la temporada cuando ella dijo, ok, yo no necesito de una tiara para yo poder alcanzar la fama y ser alguien. Y Tracy desde cero comenzó a luchar, comenzó a trabajar y miren a dónde ha llegado. Estuvo en una de las temporadas de American Horror Story trabajando con Ryan Murphy. También hizo otros proyectos en televisión. Tuvo su propio reality TV, además de su exitoso show de YouTube. También, pues, discos musicales que se han estado vendiendo como pan caliente. Colaboraciones con Sugar Peel. O sea, tiene ahora este documental Moving Parts que les voy a decir algo. Terminando este video, ustedes busquen en cuanto sitio haya y traten de ver ese documental. Porque se los juro que es una obra de arte. Yo hace tiempo no veía algo que me motivara tanto, que me tocara tanto el corazón, como haber visto ese documental de Tracy Mateo, Moving Parts. Se los juro, está increíble. Sobre todo cuando llega la parte de todo lo que sucedió con Katia y como se fue del estudio, cuando estaba con sus problemas de haber recaído en las drogas. Ustedes tienen que ver ese documental, chicos, porque está espectacular. Además, como ustedes saben, apenas está lanzando su propia línea de cosméticos. En fin, yo me atrevería a decir de que esta Tracy ya ha amasado varios millones. Y bueno, nada, pues, de verdad que el maquillaje, ya yo estuve revisando un poco. Pues, creo de que tuvo un buen inicio. Porque, miren, esto es lo que sucede. Cuando una persona va a comenzar una marca, una compañía de maquillaje, nunca piensen de que esta persona va a lanzar, pues, cuánto producto existe. Bases, coes, sombras, paletas, con todo lo mismo por haber, contour, iluminador, labiales. No, chicos, no funciona así. Siempre se empieza por un producto en específico. Y luego, pues, entonces es que la marca va expandiéndose y va creciendo. Así ha hecho todo el mundo, sobre todo las personas que salen de la nada como influencers, como drag queens, en fin. Y la verdad que yo siento de que ella ha tenido muy buen comienzo porque el labial está precioso. Obviamente, muy rosa. El color que Tracy Mattel ha defendido en su drag durante toda su carrera. Pero también tiene los sparkles, que son los brillos para pelo, uñas y cuerpo. Y tiene también una colección que son, creo, los sprinkles o así. No recuerdo bien cómo fue que los nombró. Que eso sí, bueno, pues, se pueden utilizar ya directo en la cara. Sobre todo en la parte de los ojos para hacer el maquillaje. No tiene malos precios. Creo que un labial por $16, pues, me parece un precio bastante razonable. No llega a ser tan barato como una marca pobre, pero tampoco llega a estar a la altura de maquillajes de high class, de high end. Por ejemplo, un labial de mi marca, Stee Lauder, cuesta $32. Así que este labial de Tracy, a la mitad de precio de lo que cuesta un labial de mi marca, creo que tiene muy buen precio. Los cliters están a $10. En fin, de que ya están a la disposición en el sitio web de TracyMatteo.com o TracyCosmetics.com. Creo que es como se llama, pueden checar. También, pues bueno, voy a hacer muy pronto una revisión de la paleta de Alisa y la paleta de Aquaria. Para compararlas, probarlas, ver cómo funcionan. Eso viene muy pronto en el canal. Pasando ahora a otro drama. Quiero decirles que a raíz de todo este escándalo de Neverland, hay ahora fuertes conspiraciones donde se habla de que los responsables del hackeo de la cuenta de Instagram de Perth fueron precisamente este grupo de managers. Al parecer, luego de que explotó todo este drama, pues entonces Perth se comunicó con ellos y les pidió que por favor ellos quitaran una vez y por todas, todo lo que era el merch, toda la mercancía que ellos vendían utilizando el nombre o la imagen de ella. Porque esto es lo que sucede. Cuando las chicas han dejado a Neverland, cuando se han ido de Neverland, ellas se van, pero ellos como pequeña compañía se quedan con todo el merch y se quedan con todo lo que hicieron en conjunto mientras el contrato estaba activo. Entonces, lo que Neverland está haciendo en su sitio web es que con todas estas chicas que se les han ido para no perder el dinero, aún siguen vendiendo su merch. Obviamente, como eso es ilegal, lo que están haciendo es que lo están disfrazando y están vendiéndolo como supuestamente piezas de segunda mano. O sea, como que digamos que ahora yo me compré un pullover de Perth y ya no lo quiero seguir usando y entonces se lo vendí a ellos y ellos lo están revendiendo para atrás y que es entonces pues ya una pieza de segunda mano. Pero en verdad no son piezas de segunda mano, todo está nuevo de paquete y es precisamente eso, toda la mercancía que sobró de las chicas que se han ido de Neverland y entonces ellos pues la están vendiendo. Ella como este problema re explotó, se acercó nuevamente a ellos y les pidió que tumbaran todo y ellos parece que en venganza decidieron hackear su cuenta. Muchas personas al inicio pensaban de que todo esto era pues como que una campaña publicitaria porque Perth tenía algún proyecto grande que traía debido a que pues sí recordarán a Plastic, Tiara C, ella misma borró toda su cuenta de Instagram pero bueno, tenía... ¡Por favor! ¡Dios mío! Oye, estos animales no se cansan. Entonces como les decía, ella pues, si ustedes recordarán Plastic sí lo hizo a propósito y era pues como que ella quería empezar desde cero y quería pues recomenzar sus posts y tal pero sobre todo entregando lo que era su primer videoclip con su tema musical pero en el caso de Perth no fue así. A ella yo sí noté de que era un hackeo real. Le cambiaban el nombre de la cuenta, tenía una foto de un conejo de Playboy todos los posts eran súper erráticos, negros y blancos y o sea, se veía que de verdad el desmadre era real. Ella ni siquiera podía acceder a la cuenta. Le llevó días para recuperarlas y ya pues hay muchas personas asegurando de que fue Neverland quien hackeó la cuenta de Perth en venganza por ella estar exigiéndoles que les devolvieran toda su mercancía. Todos me han estado pidiendo también que les hable un poco más del Hey Queen con Gia Gang y sobre todo de lo que está pasando con la Ganja. Yo les quiero decir algo a ustedes. Al parecer, no sé si ellas se habrán arreglado ya o si sencillamente estarán trabajando porque tienen compromisos que cumplir pero hace poco pudimos ver en una aparición de un club a la Ganja y Gia sirviendo como que de coristas, de bailarinas para esta cantante que yo aún no sé quién es, no sé si es una draga o si es una mujer pero o sea, por momentos pensé que era Kenja Michaels porque como la vi tan pequeña y como con el estilo un poco en el cabello del que usaba Kenja pero no, ya vi que no era ella. O sea, pero al menos vemos que están aún trabajando juntas. Yo siento de que Gia, si hay una persona a la que, o sea, no le costó trabajo de verdad demostrar el afecto que tenía por ella o cómo se sentía respecto a ella es pues con el personaje de la Ganja. Como ustedes pudieron ver durante Hey Queen, Gia pues se mostró que le importaba verga respecto a RuPaul, Carmen Carrera y todo el mundo con el que ha tenido drama pero sin embargo cuando tocó hablar de la Ganja sí se vio que a Gia eso la tocó sentimentalmente lloró, se sintió mal, le pidió perdón a la Ganja, la Ganja ha sido un pilar mira, así no se puede, los voy a separar, uno va para el cuarto y el otro va para acá afuera ¡Losor! mi hermano coño, que esto yo lo hago una vez a la semana está bueno ya, cojones si ustedes no saben, la Ganja ha sido un pilar para lo que fue esta explosión de carrera que tuvo Gia si ustedes recordarán en su temporada en la 6, Gia Gang no fue casi que absolutamente nada ya pasó sin penas ni gloria, se fue pronto la temporada, luego de esto no sucedió nada y la Ganja fue de esas personas que ayudó a Gia a lograr cosas grandes como por ejemplo estar en la gira con Miley Cyrus también estar en Bookings donde la Ganja estaba invitada y siempre se aseguraba de que Gia fuera con ella photo shoots, muchísimos trabajos, se la llevó a vivir con ella Gia literalmente estuvo viviendo en un colchón tirada en la sala del apartamento donde vivía la Ganja o sea, la Ganja le dio a Gia todo el apoyo que ustedes se puedan imaginar y más como ustedes saben, también lo que sucede es que la Ganja que lo dejó más que demostrado en la temporada 6, es alguien muy sentimental que enseguida llora y se toma las cosas a pecho y al parecer Gia es como que un poco más reservada, es como que un poco más fría cosa que no está mal, todos no tenemos que ser pues una cajita de alegría cada quien tiene su forma, su personalidad y su identidad creada entonces al parecer cuando Gia, la Ganja le solicitaba algún favor o algo y Gia no la ayudaba, pues esto entonces a la Ganja le molestaba una vez le pidió cuidar de los perros, Gia le dijo que no, que los llevara a un hotel de perros y los dejara ahí, o sea, esto yo pienso que es más que nada lo que choca en la situación de que una es muy fría, en este caso Gia y la otra es muy sentimental en este caso la Ganja, pero aún así yo siento que esa es una relación que se puede recuperar totalmente porque creo que al final del día ellas sí se respetan y se quieren y sé que también Gia, ella pues está muy consciente de que a donde ha llegado en gran parte lo ha logrado por el apoyo incondicional de la Ganja, Estranja y ya para despedir este video, pues entonces a ustedes me han estado preguntando que ha pasado con Eureka y Trinity, chicos fue solo un chiste fue una broma que hizo Trinity en stage con Eureka ella obviamente pues en un primer momento ni siquiera se lo tomó ni bien ni mal sencillamente como que le valió X, pero son los mismos fans los que se han encargado de entonces tratar de estar pinchando la situación de que oh Trinity miren lo que le dijo Eureka, que va a pasar, Eureka le va a contestar, en fin entonces Trinity esta mañana hizo un tweet donde explicó de que todo fue una broma de que fue un chiste, de que ella ama a Eureka, Eureka lo sabe y el respeto es mutuo y que para nada esto va a crear de cierta manera un drama o va a dañar la relación entre ellas así que ella también amenazó de que probablemente más nunca ni siquiera juegue en un futuro porque quizás el tipo de humor que ella utiliza no todo el mundo lo llega a entender pero no ha pasado nada grave, no es un gran problema o un gran drama para todos esos que me estaban diciendo, habla de que pasó con Trinity y con Eureka chicos nada del otro mundo, no de toda la leña sale fuego, a veces se queda en el humito nada más pero bueno, si finalice este video, espero que les haya gustado nos vemos mañana con la revisión de la más draga que ya está casi llegando a su final muchísimas gracias por estar, por venir, por el apoyo incondicional los amo, por favor síganme en mi Instagram, siempre estoy poniendo contenido adicional así que ya saben, busquenme, Anika Leclerc y pues suscríbete si aún no lo has hecho para que sigamos creciendo cada día más estoy también en conversaciones para traerles a una persona muy querida por ustedes acá al canal y nos sentemos a conversar, también le enseñemos algunas cositas de las que ha estado haciendo últimamente y bueno, pues espero de que eso se dé, si fuera así les dejaré saber más adelante muchas gracias, los amo con la vida y nos estamos viendo muy pronto, chao ¡Suscríbete!